Bueno amigos, aquí vamos a esperar el desfile, el desfile que hacen de los carros adornados de navidad. Ay, miren como hay gente, está muy frío. Estos son los del ARMY amigos. Allá van un gatito. Miren amigos, Brian me agarró uno de estos. Gracias. 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 Ay, que blanda, tengo mucho frío. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 Ahí viene un oso, amigos, en una troca. Mira a Brian el oso. Mira el oso de la Coca-Cola, amigas. Ahí va. Este camión de la Coca-Cola no los adorna, pero ahí vienen ellos, muy puestos. Miren este, amigas. Qué bonito, lo traen adornado. Mira, bonito. Qué bonito. Están adornados nomás porque está modelado un 18, yo creo. No sé qué crean, amigas. Ahí viene desfilando el güey. Acá vienen un montón de niños. No sé de qué planeta vengan. Hola. Ah, es de los lenguajes de aquí de Talahoma, amigas. Este trae su árbol de Navidad ahí. Arriba, amigas. Un regalo, quién sabe, qué diablos. Pero ya va muy bueno, ¿sabes? Ya estos huevones vienen en las grúas. Vienen promocionando las grúas. Sí, pues no sé, vienen diciendo adiós. Este es el que me gusta, amigas. Este, este, este está muy bonito. Viene la reina de Tenesí, amigos. Ay, no se crean, quién sabe. Pero viene diciendo adiós. Este, amigos, es el que me gusta. Me encanta, me encanta este. Me encanta este. Este es el que me gusta. Oye, no me encanta este. Gracias. 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 ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Traen amigas! ¡Miren! ¡Ah! ¿Quién sabe qué perro te será? Se arreglan bonito como en México. Aquí nomás es a lo rápido, fácil y ámonos. Este es de la escuela. Este es donde viene Papá Noem. No sé si venga o no venga. ¡Ay, ya me iba! ¡Tengo mucho frío! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Miren ahí arriba! ¡Look! ¡Mira a Brian! ¿Quién viene ahí? ¡Arriba! ¿Ya viste? Un Santa Claus. No vienen adornados pero vienen haciendo un bullito de la cara. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No nadie resuelve! Miren amigos, ahorita pasó la princesa, ahora pasó la reina. Ah, cabezonas. Ah, se les desmadró la chona. También en USA se les descompone. Un perro deshabilitado, amigas, anda haciéndole la lucha, un pobre, parece ardilla o quien sabe el pobre inocente. Ahí viene un cabezón atravesándose como... ... 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